Seguro que todos vosotros habéis tomado alguna vez la sana Honey Master o miel con mostaza. ¿Verdad que sí? Sí. ¿La has probado alguna vez? Más de una vez. Y con la hamburguesa. Y con los nietos ahí en McDonald's. Bueno, esta es una salsa típica de McDonald's. Muy famosa, muy famosa. Seguramente todos la habéis probado. Y seguramente a todos os gustará tenerla en casa preparada en cualquier momento cuando digáis la pongo aquí y la quiero ya. Y para eso lo vamos a hacer. Honey Master o mostaza y miel al estilo McDonald's o copycat McDonald's. ¿Es eso? Pues sí. Y nos va a servir para pescados o para dipear. Ideal. Oye, dipear como le ha quedado de bien, ¿verdad? Para pescados o para dipear. Pues nada, yo me voy a punto de los dos. Y ahora cuéntanos qué necesitamos. Pues los ingredientes son los siguientes. Media taza o 115 gramos de mayonesa suave tipo Gelmas. Una cucharada o 15 gramos de mostaza Dijon. Una cucharada o 15 gramos de mostaza amarilla. Tres cucharadas o 45 mililitros de miel a temperatura ambiente. Una cucharadita o 5 miligramos. Mililitros de vinagre blanco. Y ozonal. Una pizca de polvo de ajo. Una pizca de pimentón dulce o paprika. Y una pizca de sal. Bueno, pues ahora vamos a empezar a hacer la receta que simplemente es mezclar todos los ingredientes en un bol grande. ¡Qué fácil! Muy fácil. Muy básica. Y que nos ocurre de muchas maneras cuando no tenemos una salsa a mano. Pues ponemos la mayonesa. Ponemos la mostaza Dijon. Ponemos la amarilla. Y aquí la voy a mezclar antes de ponerle la miel. Un poquitín. Y ya. Vamos a ponerle la miel. Que yo en este caso a temperatura ambiente. Si veis que está un poco dura la metéis en el microondas unos segundos para que se os licúe un poquito. Y ahora ya le ponemos todas las especies. La paprika o pimentón dulce. La sal. El ajo. Y la pizquita de vinagre. Y ya mezclamos todo. Para obtener una salsa un poquito espesita. Pues ya tenemos todos los ingredientes bien integrados. Tenemos una salsita, mirad. Consistente pero líquida. Que es lo que vamos a necesitar. Pues ya tenemos la receta lista para consumir. Si la vais a consumir, fenomenal. Pero si no la vais a consumir, la vamos a poner o en un tupper hermético o en un bote de cristal con la tapa bien hermética. Y lo pondremos en la nevera y nos va a durar dos semanas para poderla utilizar. No nos va a variar ni sabor ni el olor que nos da que la mostaza es impresionante. Así que espero que la hagáis que es súper fácil de hacer. Pues que os voy a decir cosa más fácil. Pues que cuando dice súper fácil, esto sí que es súper fácil. Y súper rico y súper útil para tenerlo siempre a mano para darle ese toque que os gusta tanto de la salsita esta. Pues queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Mirad, mirad que colorcito tiene. Hasta el color es atractivo, ¿verdad? Hasta el color. El color y el aroma. Y el aroma. Que todo cuenta. Muchísimas gracias, Mari. A vosotros. No olvidéis tenerlo en la nevera y no olvidéis mandarnos muchos besos, que es lo que necesitamos. Mucho cariño, que es lo que les mandamos a todos también, ¿verdad? Muchos besos, muchos cariños, mucho amor.